¿Quiénes serán los famosos ingresarán a Gran Hermano? Gran Hermano se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. Y es que... El ciclo mantiene a todos atentos con lo que ocurre dentro y fuera de la casa más famosa del mundo. Como si fuera poco, durante las últimas horas una nueva polémica se desató. Y es que, según reveló Ángel de Brito, entrarán dos famosos a la casa más famosa del mundo. El conductor adelantó algo por las redes sociales, pero en el ciclo reveló que se trata de nada más ni nada menos que Lali Espósito y Abel Pintos. Sin embargo, por parte del programa no confirmaron nada. Cabe recordar que durante las últimas un gran escándalo se desató en el programa cuando se filtró un video de Alfa muy cerca de Camila. Fue entonces que la joven decidió romper el silencio. Yo lo veo muy parecido a mi papá. Lo veo más por ese lado. Esa es mi afinidad con él. Mi punto de vista es que me gusta más alguien como Marcos, lanzó. Mientras que Alfa respondió, para mí. La edad nunca fue un límite. Ella tiene 21 años, pero es una mujer que tuvo que crecer de golpe. Entonces, yo no sé qué puede pasar. No es una relación de padre e hija, digamos. Punto. Es una relación de dos personas adultas, finalizó. Eso no fue todo porque Walter decidió revelar el polémico sueño que tuvo. Me mira a mi ex y se me desnudó en frente mío. Y viene Camila y me dice me estoy enamorando de vos Alfa. Es muy complicado. Conta conmigo, no hay problema le decía yo, confesó Alfa Walter Santiago sobre el sueño que tuvo y que se volvió viral en las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!